Buen día amigos de Sin Jefe Sin Estrés, hoy vengo a traerles otra aplicación por medio de la cual pueden generar ingresos de forma muy sencilla realizando tareas y viendo vídeos. Si te interesa, por favor no dudes en quedarte hasta el final del vídeo. Bueno, como ven, esta es la aplicación de la cual vamos a hablar hoy, se llama Money Up, este es el ícono, así como lo ven, le vamos a dar clic y la vamos a revisar juntos, ¿verdad? Lo primero que nos vamos a encontrar es con esta interfaz, ¿verdad? Tenemos la tarea de check-in, que simplemente por entrar nos van a estar dando créditos, esos créditos se van a reflejar en esta parte, como ven yo tengo 104 créditos, ¿verdad? Y como ven aquí tenemos las ofertas que tenemos que realizar para poder ganar esos créditos. Por lo general es descargar juegos, jugarlos y lograr ciertos objetivos que nos pide la aplicación que logremos dentro de estos juegos, ¿verdad? Eso sería en el primer apartado. En el segundo apartado, que es como una caja de regalo, vamos a darle clic ahí, nos vamos a encontrar algo muy parecido, ¿verdad? Como lo sería ofertas fantásticas, que por lo general son ofertas que pagan muchísimos créditos, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Tenemos también ofertas geniales, que es muy parecido también, es lograr ciertos objetivos en algunos juegos que nos pide la aplicación que descarguemos, ¿verdad? Hay cuestionarios y muchas cosas más aquí, ¿verdad? Vamos a devolvernos. Tenemos super ofertas, que también es un poco más de lo mismo, descargar juegos y lograr ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo aquí tenemos Slotmania, que lo que nos pide es que alcancemos el nivel 100, ¿verdad? Del juego. Entonces nos vamos a volver y tenemos la tarea de ver videos, cada vez que vemos videos nos van a estar dando créditos por eso. Tenemos tarea de reseña de perfil, ¿verdad? Tenemos tarea de perfil que vamos a darle clic y vamos a revisar. Aquí simplemente sería completar nuestro nombre y nuestro email y nos estarían dando 50 créditos por realizar esa tarea. tenemos la tarea de compartirlo en Facebook, que nos van a estar dando 100 créditos por eso. Y vamos a ir aquí a la parte de invitar amigos para ver cómo funciona esto. Se los voy a leer, dice, gana con tus amigos, gana créditos ilimitados, invita a tus amigos y gana 200 créditos por cada persona que use la app y tus amigos ganan 200 créditos extra también, ¿verdad? Como ven, ustedes aquí abajo también van a tener su código de invitación. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado que sería la parte de pagos. Como ven, el pago mínimo es de 5 dólares en PayPal y su equivalencia en créditos son 5 mil créditos, ¿verdad? Últimamente tenemos un apartado que dice menú, ¿verdad? Que básicamente aquí la app nos explica cómo funciona. Hay un tour por la app. Hay ayuda por si alguna de las cosas no les funcionara, pues aquí hay soporte, ¿verdad? Los términos de servicio y la política de privacidad, ¿verdad? Bueno amigos, esto sería la app como tal. Como siempre les digo, espero que les saquen mucho provecho y nos estaríamos viendo en la próxima transmisión.